Dos personas murieron este fin de semana calcinadas en su coche mientras trataban de huir de un incendio en el norte de California, considerado el más destructivo del año en la costa oeste de Estados Unidos. El incendio McKinney, conocido así por la localidad donde se originó, ha calcinado apenas dos días a más de 22.000 hectáreas y 100 edificios de California, estado que vive desde hace meses una prematura temporada de fuegos que ha amenazado incluso el emblemático Parque Nacional de Yosemite, informó EFE. La oficina del sheriff del condado californiano de Sisu, fronterizo con el estado de Oregon, confirmó este lunes que sus efectivos habían localizado los cuerpos de dos personas en el interior de un vehículo que estaba calcinado en la salida de una residencia privada, por lo que se cree intentaron escapar de las llamas según se acercaba a su vivienda. Por el momento, las autoridades han evacuado a 2.000 residentes desde el sábado y apenas han contenido el incendio, que espera que se siga expandiendo por la acción de nuevos rayos. Los rayos, el fuerte viento y el humo están dificultando las labores de extinción.